El abogado querellante contra los tres policías acusado de asesinar al peluquero en Santiago Oeste, Adriano Bonifacio Espinal, a su salida de la audiencia donde fue aplazada para el viernes 20, el conocimiento de la medida de coerción, dijo que confía en la justicia la que resplandecerá en Santiago en favor de la familia del peluquero Richard Rafael Baez. Conjuntamente con Elías Domínguez y conjuntamente con José Miguel, esto es un crimen, esto es un asesinato que se ha cometido. Nosotros estamos representando los intereses de una familia humilde, honorable y de un joven talentoso. Y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos, que tiene el Ministerio Público acumulado, que esos tres bandidos, bandidos de la Policía Nacional, fueron los que le causaron la muerte a nuestros representados, Oxiso Richard Baez. Entonces, nosotros estamos claros en ese sentido y estamos serenos y tranquilos de que la justicia va a resplandecer aquí en Santiago de los Caballeros. Aquí hay muchos sectores que están comprometidos con la impunidad, más sin embargo, nosotros vamos a hacer que resplandezca la seriedad en los principios de los jueces y del Ministerio Público. Falso de toda falsedad de que el Ministerio Público recibió a Richard en esas condiciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿el Ministerio Público fue el que le dio la paliza? ¿Los médicos fue el que le dieron la paliza? No, todo el mundo aquí sabe lo que significa el antro de corrupción de los policías, en su mayoría. Aclaró que el peluquero no fue entregado en buen estado de salud a la Fiscalía, como alega la policía. Los acusados de matar a golpes a Richard Baez son el Capitán Manolo Aquino, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz, y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez, los cuales se le conocerá la medida de corrupción el viernes 20. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán.